Muy buenos días, mi nombre es Iván Vergara, soy gerente de operaciones de la línea de Artificial Lift Systems en Baker Hughes, The GE Company. El día de hoy hemos dado una charla, una jornada técnica a los futuros líderes del sector petrolero, a los alumnos de la Facultad de Ingeniería en Petróleos. El día de hoy pues es importante que ellos, los alumnos, conozcan un poquito de la mano de los protagonistas de la industria, como es el caso de Baker Hughes, The GE Company, cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las nuevas tendencias, cuál es toda la información que ellos tienen al alcance para poder aplicarlo y llevar a la práctica todos los conocimientos que ellos han adquirido durante su facultad. El día de hoy hemos expuesto muchas tecnologías de Artificial Lift Systems, hemos expuesto por ejemplo las tecnologías CURB, tecnologías CURB que nos permiten navegar con un equipo ESP y asentar el equipo en pozos que son con variaciones o gradientes bastante altas. Tenemos también los sistemas de motores de imán permanente, son motores mucho más eficientes, que mejoran mucho la eficiencia del sistema. Tenemos también el caso de Production Link, que es una plataforma o es un sistema de monitoreo, que no solamente hace monitoreo, sino hace control, análisis, diagnóstico y nos hace un análisis predictivo y preventivo para mejorar la eficiencia del equipo electro sumergible y obtener los mejores resultados. También hemos conversado un poquito sobre el manejo de crudos pesados, este es un reto realmente para los clientes en la actualidad. Nuestros principales clientes están buscando la manera de manejar los crudos pesados, hemos presentado las tecnologías que Baker Hughes AG Company tiene. La presentación que se realizó trataba de indicar o mostrar con la mayor versatilidad el tipo de herramientas y equipos que utilizamos para apertura de ventanas, para luego completar estos pozos con tecnologías innovadoras, tecnologías nuevas, tecnologías que permitan optimizar el recobro del reservorio, recuperar producciones que estaban olvidadas por una u otra manera. Este tipo de tecnologías las estamos usando aquí en el país actualmente, tratamos de que sean lo más optimizadas tanto económica como tecnológicamente. Es importante que antes de que se hagan profesionales, interactúen con estos profesionales ya que nos pueden brindar conocimientos, personas con 10, 20, 30 años de experiencia y es la misión realmente de la SPE internacional y por supuesto de nuestra universidad. En realidad hemos intentado ofrecer el amplio portafolio que Baker tiene, hemos visto una gran participación, muy motivados, muy abiertos, muy receptivos los estudiantes de la facultad y pues creemos que va a servir muchísimo para su futuro. Muchas gracias a la compañía Baker Hughes AG Company por participar en este evento.